Brian Nino, músico británico, ex integrante de Roxy Music, precursor de la música Ambient y productor de bandas como Coldplay y Talking Heads, trae a México su instalación llamada 77 millones de pinturas, que se presenta en el Museo Diego Rivera Anahuacali. Las gentes de Brian Nino vinieron a México, venían con la intención de montar la instalación y buscaron algunos lugares. Y cuando llegaron aquí, dijeron aquí tiene que estar. La instalación consta de 77 millones de combinaciones de imágenes ambientadas por un generador de música algorítmica llamada Coan, y de la cual Hino es pionero. Es una obra que no se guarda en el tiempo, o sea, dejándose el enchufe y se acabó, ya no hay ninguna pintura. La instalación se convierte en toda una experiencia visual, musical y espacial para el espectador. Ha sido la primera vez que viene Brian Nino a Latinoamérica, y que realmente es algo que vale mucho la pena ver, algo realmente diferente, algo que realmente intenta romper los paradigmas. Entonces los invito a visitar el Museo Anahuacali. La instalación va a estar abierta hasta el día 13 de junio. Reportaron para Kool TV, Karen Delgange, Enrique Mañón y Susana Vázquez.